Semana con semana le hago este recuento de las agresiones que siguen sufriendo niñas y niños en Michoacán. Esta es una pandemia en el Estado. Hoy es 14 de mayo del año 2024 y esto ha pasado las últimas horas. Fíjese usted, un juez de control vinculó a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa, estableció un plazo de un mes para el cierre de una investigación en contra de un hombre presunto responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña de 5 años en Mújica. Un albañil desgraciado que vio a la niña sin protección y sin vigilancia en su casa y abusó de ella. Oiga, también otro loco abusó de su hijastra de 9 años, esto en Tlalpujagua. El pasado 10 de febrero atacó sexualmente a una niña de 9 años en Tlalpujagua. En Zitácuaro, la Fiscalía General del Estado detuvo a otro loco que agredió sexualmente a su hijastra en Zitácuaro. Otro más, y también la Fiscalía General del Estado está actuando en contra de un tal Ricardo Alonso, presuntamente responsable del delito de violación cometido en agravio de su prima el pasado 2 de marzo. Prima de 15 años de edad. Esto está ocurriendo diario en el Estado de México. Esto no es del mes, esto es de hace unos días y ocurre diariamente la pandemia de las agresiones sexuales a niñas y niños en Michoacán.